Lo tenemos todo hecho, te mandamos para el rastro Guardo fresco en un frasco, somos diferente al resto Vete a comprarte unos cascos y aprende de un buen sonido Lo bueno aún está por llegar, hay que cuidar tu oído Tengo un muro construido con libretas Y es que estoy que he hecho humo ya de escribir tantas letras Menos mal que detrás está de tres el crack El press viene con Mac, a puro pantumaca en el track No trabajamos con Mac, alcanzamos nuestras metas No te metas con mi rap, te pone más que la jeta Y ese ruido que lo quiten y que vengan a mi cuarto pa' que flipen Y sepan quién, las clava bien, a los Scott y Pippen Ben Prueba con prueba que está todo bien Jueves, viernes o te quedas tío en el desván Cosas que vienen y van, y si sale mal En esto ya sabes quién, llamar siempre antes de entrar No molesten al artista con cosas por conquistar Tachona más de la lista, si no me vas a escuchar Mejor piérdete de vista, si al final tío yo ya sé que todo es igual Nos tienes aquí, vienen a por ti Lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir Somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Nos tienes aquí, vienen a por ti Lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir Somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Empiezo, vuelo, marco la presa, en este tema soy el MC sorpresa El caramelo de perfil bajo y altos vuelos, sería un trabajo y sonrisa de niño canelo Marco las distancias, no quiero que me rayen, soy apático, no hay calle, en un ático sin nadie Perdido en impedancias para que nada falle, ve al resto joderlo y parece que fue ayer Pero soy, viene Maca y Fresh, Fresh y Maca del revés y del derecho B-Boy Diferentes al resto, porque si los ves prometer algo ya lo tienen hecho, no como Rajoy Solo pa' que te rías, te voy a dar las claves, me sobran días pa' follármelos a pares Dicen que las que monto, ya no son normales, no hay color, jodo con tías y hago el amor con instrumentales Evitando cada cicatriz de todos los cruces, tengo la vida más gris y el rap con más luces Por dejadez me alegro, paso del beat y del rap, si ellos dicen que son negros, yo soy el jodido Sha Colaboración especial, un tema es un peldaño más Abriéndote la cama en los loops, desde nuestra ciudad, con lluvia en la ventana Donde el único drama es que siempre llega tarde el bus Los tienes aquí, vienen a por ti, lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir, somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Los tienes aquí, vienen a por ti, lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir, somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Me sobran días pero no me falta el aire cuando me dedico a hacer el amor con instrumentales Tú llama a un médico y dile que curen todos tus males, lo hacemos suave, escucho música de grieves Estos chavales caen por su propio peso y eso que dicen ser muy duros, como metales No tienen ni pies ni cabeza, se cagan en pañales cuando termino de encajar esta pieza Me sobran ganas para estar en the sky, ahí fuera no regalan nada, hay que buscarse la light Vender el hachís para poder comprarse una snipe, también algún con otro vinilo si de Jurassic 5 Fresco, traeles la maqueta, yo te pongo la colabo, el resto muestran grietas, a poco caprietas Voy acostumbrado, nuestra mierda es vado permanente y yo demasiado tirado pa' hacer algo importante Doy un paso al frente, o bueno, quizá otro día me conformo con sustitutos del cloroformo Y una melodía para abadirme, cuando me ponga firme, ahí tienes mi retorno No lo verás, estoy fuera de tu radar y tu paladar con años detrás De rayadas en la cabeza, entre líneas, con la certeza del saber que lo que opinas, me importa una mierda Los tienes aquí, vienen a por ti, lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir, somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Los tienes aquí, vienen a por ti, lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir, somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir Los tienes aquí, vienen a por ti, lucha por lo que quieres, no te puedes rendir Hay que seguir, lo vamos a conseguir, somos diferentes al resto pa' que vamos a mentir